Ya le pueden poner... Es que yo he visto muchas cosas en mi vida, digamos. Ya le pueden... Ya, después pueden poner play. Ya, ve. Es donde se me dice... Ah, sí, yo lo siento. No. ¡Ah! ¡No! 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 Dice, mira. ¡No es eso! ¡Vomitando! No manches, Perla si vomitó No, dice que me ayudo lo que está pasando, dice Si, vomitó, no manches Ya es súper Es que se le quedan desferosos a esto, eh ¡Agracias!